No hay�� de vidrios, porque ya no seréis el tiempo przed 10 años. Mi vida es un nuevo en el mundo que pudimos hacer. Mujeres de la vida. Nuestra vida es una humanidad. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonido de miami en que me llenó en que el ministro se le dio a la언z y me dijo que me llenó. Y luego, yo quiero decir que me llenó en las espinas y me llenó en una manera de reunir. El niño me llenó en la boca, y me llenó en la boca. Los niños me llenó en la boca. Los niños me llenó en la boca. ¿Qué es lo que más se dan la vida de la vida? Gracias por ver el video. Y ya estábile, ya estábile. La palabra es la palabra de la iglesia. ¿Qué es lo que se dice? Nadae anraiso amusha liwipo kupa oya na. Kakualina ana apanda engundumuko jomundu. Njoka ya li taiziki hundwa. Sashi imu na mi hundwa hoya tirirwa moku koneka na shetu. Mbo ka yali akalitha o shirithirwa. Oye ezilire tango uukombwe na nutagon. I kwa ta kwa ta oya anika eziro. O nkene okwa tokora ale nziyako shigunda, Aka pukurure oma kandaga akara iwe taga tidire imuna miigunda. Pero azi, koshigunda ina azika, no ombua tadigweza arengarengue omorumuru mentu gontumba, afa omuzigo nago wala, teende okaenda nampadikero roko. Ombua odemu si uunye, ina dimu nyankera sigo aziki pundi iguana, ete mupopiza no kumu indira omea ni kuja. Otoa juri ape juiro jo karesua ketu, na tu tare kinima tairandura. Tozamo o sinonime di chambi mbala, nzia konvurwe, keroroko lelalela, naana amusha, etango, na tuenike puro jerandurako, ganja omakon izazanogu icha tairandura okuzamo karesua. Omu iamba, omuzigo nga, ediride, edurura, osilicilida, osi kwekwe, omakanda, akadona. Na tuekonomu lalandurako, moka tatuka urikamo ojono ni meda jorokamo. Otaku tine tozamo ojono ni meda jorokamo karesua, eto ganja e oroko jomafatururoku keje osicha. Osicha sotango, Ndono, ewihari ningwa koombwa, oku hororila omuntu kucha opuna epuko. Panda, oku huandura ikuni, nenge oku hokwa. Tokola, oku ninga e tokolo, nenge oku kusakumwe. Litha, oku takamithasha, nenge okurongitha o inyala, nenge okasindo, okaforoko, mokuja. Arongo Asi, manekwa. Tuathiki pehuiro yotundietu. Nena otuatareni kiini matairandwe yitatu. O sinonime odo ii cha ina oma icho gafasana, nenge ri ilipo upepi. Ano tai popi oshini mashimwe. Oma konjitha sano, ii cha mzoka ina oma icho ita gatsukumwe, no hononime ii cha mzoka ya fahasana moku nyora, ii he oma icho ogayo orokazanako kure kure. Oku zakunga eespino nando smbuale, natu tzakanenini oshkano tashirandura motundia randurako. Hatiki prai. Oshkano tashirandura motundia. Oshkano tashirandura motundia. Oshkano tashirandura motundia. Gracias.